Por ese informe, en otro ámbito de la noticia, tres asesores de los consejeros y un veedor ciudadano integran la comisión que revisará los nombres planteados para conformar el Consejo de la Judicatura. Apenas cinco cambios se realizaron a las ternas originales. La impresión del plazo para presentar modificaciones en las ternas de candidatos para el Consejo de la Judicatura definitivo solo determinó que la Fiscalía cambie por completo sus nombres. El Ejecutivo y el Legislativo mantuvieron a sus postulantes, mientras que la Corte Nacional de Justicia y la Defensoría Pública apenas cambiaron al último de sus respectivas nóminas. Arranca el proceso formal y dentro de ese proceso formal hay que proceder inmediatamente a la calificación de todos los candidatos y sobre esa base tomar las decisiones que corresponden. En base a ello deberá trabajar la comisión encargada en verificar requisitos e inhabilidades que fue conformada este lunes por el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Estaría conformada por Santiago Obregón Calderón, por Guido Quesada y por el doctor Douglas Torres y como veedor el señor Carlos Efraín Sierra Sierra. Ellos tienen cinco días hábiles para presentar su informe, los cuales corren a partir de que se reúnan, algo que se prevé se lo haga en los próximos días. Porque tienen que nombrar de allí a un coordinador y a un secretario y una vez que comparezca también el veedor ciudadano. Porque no podemos presidir ni de los requisitos que fina la Constitución ni de los requisitos que fina la ley. Es que hasta finales de noviembre se espera culminar con este proceso. Alex Llanos, Telediario.